El 2020 será un año histórico y muchos pensarán que aburrido, pero pues ni tanto para mí, ahí les va todo lo que se hizo este año. Nos lanzamos en busca de una rosca europea que hablaba mucho de sí, era de la pastelería suiza. Es más, mi abuelita fue de testigo de eso. En esos días sonaba mucho el incómodo ganarle una máquina de garra de peluchas, y que creen, pues perdí unos 300 pesitos. Y solo pude ganar uno. En fin, en la feria del tamal nos hicimos presentes, donde hay tamales hasta de limón y de carne al pastor. De por sí ya estoy gordo, imaginen cómo terminé ese día. Un jardín botánico rodeado por vitrales como esos de la iglesia, pero bastante llamativo por la combinación entre diferentes plantas. Ese mismo día fuimos al nevada de Toluca. Y neta, este ha sido uno de los mejores videos que he hecho. Una por estar madre con mis amigos, y otra porque una pareja de novios se comprometió en el lugar. ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! 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 ¡Qué bonito! Me compré un dron, y el canal se fue a otro nivel de producción. ¡Perdidas! Comenzaron a escucharse que los países donde ya había casos de coronavirus Hacían compras de pánico Y México, aunque no estábamos en cuarentena aún Se adelantó a hacerlas Nuestro último viaje antes de declararnos en cuarentena Y todo esto del quédate en casa Visitamos la ciudad de los dioses Así es, Teotihuacán Y me echó una escalita de joconosca Se tuvo que crear contenido desde casa Hice un video sobre un detrás de cámaras de TikTok Pues este año tomó bastante popularidad Reaccionamos a una página que se llamó Rundeganglet Hicimos una carrera de aquí, nada más rápido, un rompecabezas Y con mis amigos hicimos una cyberpeda Bastante gente se unió, éramos como unos 50 o hasta 100 personas Una nueva normalidad en el mundo Tomando las medidas preventivas para el contagio Me hice salir de casa a grabar unos chicos Vimex ¿Adivinen qué? Mejor no hubiera salido Podemos volver a viajar y nos fuimos hasta Michoacán Visitamos diferentes lugares Y no podía faltar su capital Morelia, Michoacán Donde también visitamos lugares icónicos e históricos Un día que para todo México es histórico Porque ese día se conoce como el día que México soñó 19 de septiembre Y pudimos conocer algunos relatos de personas y amigos El día en que la palabra solidario la conocimos más allá de sus límites Todos ayudando a todos Porque todos somos mexicanos Todos nosotros somos hermanos Comenzamos otro tour ahora por los rincones de Querétaro Visitamos un pueblo mágico que se caracteriza por uvinos Y otro pueblo mágico que no pudimos hacer nada Porque todo se encontraba cerrado Por eso mismo de la pandemia ¿Ustedes creen que es bueno salir entre amigos? El bioparque estrella Aquí descubrí que tengo que bajar de peso Si es que me quiero subir a algunas atracciones Ah, y también Que alguien tiene más cuernos que un amigo que conozco Le dan a Francisco el cuerno Los muchos cuernos que le ponen Por último El pueblo mágico de la perdición Bueno, yo no perdí, pero Conocí a alguien que sí Tequila Jalisco Se los juro que tengo que regresar a este pueblo Así vamos a salir Aparte hay muchachas muy, muy guapas Y bueno, este 2021 Se llevó a la protagonista de nuestro primer video del año En sus primeros días Claro, irónico fue esto que dijo Pero si me sale el muñeco ya Para el año que viene ya no vivo ¿Quién dice? Yo ¿Por qué? Pues porque me va a llevar Canuta ¿Quién es Canuta? Ahora Un saludo hasta el cielo a vuelta ¿Quién es Canuta?